¿La recuperación será aquí o será en Chile? Es en Chile, ya mañana vuelvo a viajar porque en Chile están cerrando fronteras, así que vamos a ver qué sucede. ¿Cómo viviste este proyecto? ¿Tú eres el capitán de las elecciones? ¿Cómo te acoge este proceso? La verdad que muy bien, ya varios de los compañeros nos conocemos, así que ya traemos un gran proceso y bueno, esa es la ventaja de que ya traemos un buen grupo en estos trámites que hemos tenido y bueno, gracias a Dios, pues vamos por buen camino. ¿Cómo se siente Denis Maldonado? ¿Jugar contra México y una final y lamentablemente no pudiste culminar el partido? No, la verdad que bien. El compañero que entró, la verdad, lo hizo muy bien, lo felicito a él y obviamente para eso está cada compañero, para respaldar al que no está y bueno, lastimosamente no pude estar, pero bueno, gracias a Dios se pudo lograr el objetivo y llegar hasta la final. ¿Qué viene para Denis Maldonado porque jugaste en Sudamérica y tu situación física por tu lesión? Sí, la verdad que está un poco complicada ahorita la situación, pero bueno, vamos a tratar de recuperarnos pronto para estar nuevamente en las canchas. ¿Ya vas a Chile? Sí, ya mañana viajo nuevamente a Chile para incorporarme al equipo y bueno, a ver qué salen los resultados médicos. ¿Qué pensás de esa idea de llevar refuerzos a los... No, eso ya es decisión del técnico y no me conviene hablar, ya el técnico sabrá si quiere llevar refuerzos o no. ¿No incomodaría, digo, porque hay varios que podrían quedar fuera? Pues no, como vuelvo a repetir, el profe ya sabrá si él quiere llevar o no y bueno, vamos a esperar a ver qué sucede. Sin duda, como capitán, ¿qué le querés decir a todo el pueblo hondureño que está conectado, que está en directo, después de haberlo grabado el objetivo? No, que la verdad que ese triunfo es para toda esa afición, todo el pueblo hondureño que estuvo atento a nosotros y la verdad que agradecemos porque siempre nos dan ese apoyo estando en las buenas y en las malas. ¿Qué significa estar en el once ideal de CONCACAF? La verdad que primeramente agradecido con Dios por este gran logro y bueno, ahora a trabajar bien, a disfrutar y esperar mejores momentos que ese. Difícil, Daniel, no poder estar con la familia porque te toca viajar entonces mañana. Sí, la verdad que complicado, pero bueno, esto es así, el fútbol es así y tengo que presentarme con el equipo y ya recuperarme pronto. Gracias, Daniel Maldonado. Gracias, Daniel Maldonado. Gracias, Daniel Maldonado.